Por tu mal comportamiento te vas a arrepentir Y en vano tendrás que pagar todo mi sufrimiento Llorarás y llorarás y nada que te consuele Así te darás cuenta que si te caigas duela ¡Oye! ¡Y si te sufrí, negra! ¡Oye! ¡Y si te sufrí, negra! ¡Oye! ¡Hop! ¡Fandolera! ¡Aquita llorar! ¡Abra a tabaco! ¡No llorar tú! ¡Hop! ¡Así va a estar!